El Canarias afronta el partido del domingo frente al líder del ACB con la intención de competir. Según el entrenador hay poco que perder porque el Canarias no tiene ansiedad por conseguir la permanencia virtual. Otro objetivo es llegar al final con dos equipos por debajo y a lo mejor no ganamos más partidos y ellos tampoco. Y nos vale con lo que tenemos, entonces no podemos ni desesperarnos, ni ponernos nerviosos, ni pensar en llegar ya, en ganar ya.